De ayer, en la sesión extraordinaria que tuvimos después de la ordinaria, las diputadas y diputados consintieron en aprobar el dictamen de la Comisión de Cultura, por la cual el nombre del Premio Estatal de la Juventud pasa a ser ahora Ricardo Flores Magón. Siendo Oaxaca cuna de uno de los principales ideólogos de la Revolución, y estando Oaxaca hoy siendo partícipe de esta transformación que está viviendo México y desde luego la que está viviendo el propio Estado, nos parece muy importante y muy relevante que premios que impulsen, que sean ejemplo para la juventud, pues estén fincados en este simbolismo tan poderoso como lo es la eterna insurrección y la eterna lucha por mejores condiciones de vida de los mexicanos, como la lucha que enarbolaba Ricardo Flores Magón. Así que a partir de ahora, este Premio Estatal de la Juventud llevará por nombre Ricardo Flores Magón Taré. Solo cambia la nomenclatura, no se modifican ni requisitos ni procedimientos. En efecto, los requisitos y los procedimientos son exactamente los mismos, de hecho me parece que ya hay alguna convocatoria llevada a cabo por el Instituto Estatal de la Juventud, y ahora este premio que se otorgue será denominado Ricardo Flores Magón. Esperamos que todas y todos los jóvenes que aspiren a ser galardonados con este premio, pues que lean, que se inspiren y que sigan el ejemplo de uno de los más grandes oaxaqueños que ha tenido una gran incidencia en la historia nacional, como lo es Ricardo Flores Magón. Y hablando de oaxaqueños ilustres, Luis Alfonso, también quisiera referirme a la declaratoria del Día Estatal del Pintor, porque estarás de acuerdo conmigo que Oaxaca es cuna de grandes exponentes de la plástica mexicana. Así es, Oaxaca, como bien lo dice Estaré, ha dado grandes pensadores, ha dado grandes artistas, ha dado grandes estadistas, pero también ha dado grandes artistas plásticos. Podemos enumerar entre ellos a Miguel Cabrera, podemos enumerar a Rodolfo Nieto, a Francisco Toledo, a Rodolfo Morales, y desde luego, a tal vez el México reciente, el más grande, Rufino Tamayo. Es por eso que en atención al natalicio de Rufino Tamayo, en el mes de agosto, se ha decretado que haya un Día Estatal de los Pintores Oaxaqueños. Esta fue una iniciativa que llevó a cabo la presidenta de la mesa con el presidente de la Comisión de Cultura, que ayer ya lo aprobamos, nos parece muy importante, muy relevante que esto ya sea ley, y que ahora tengamos un día para celebrar la plástica oaxaqueña, donde tantas y tantos jóvenes de Oaxaca han decidido hacer su manera de vida y su manera de desarrollarse como seres humanos. Y hablando de este tema cultural, Luis Alfonso, ya se aproximan las fiestas del lunes del cerro, la Gelaguetza. ¿De qué manera está trabajando el Congreso para contribuir con esta máxima fiesta de los oaxaqueños? Es algo muy importante, Tare, porque Gelaguetza es darse entre comunidad, aportar y generar sinergias entre todas y todos los oaxaqueños. Hoy se conoce la Gelaguetza como este gran festival cultural que se lleva a cabo en nuestra ciudad. Y fíjate qué tan importante es la Gelaguetza para la legislatura, que inclusive hay una ley para la preservación de la Gelaguetza, la Gelaguetza que es este fenómeno cultural que de manera viral se reproduce donde quiera que haya un oaxaqueño. Y ahora este mes, el mes de la Gelaguetza, que el gobernador del estado queremos reconocer el gran esfuerzo y trabajo que está haciendo en esta organización, este embellecimiento de la ciudad y la organización del festival de la Gelaguetza. Estamos seguros de que propios y extraños quedarán maravillados del privilegio que es ser oaxaqueño. Privilegio que desde luego es compartido con propios y extraños quienes gusten acudir. Desde luego que sí. Luis Alfonso, preguntarte sobre los avances en los pendientes de la agenda legislativa. ¿Cómo van? Este periodo ordinario de decisiones será de grandes avances. Sin duda continuaremos avanzando en la construcción de la Ley Estatal de Educación. Continuaremos trabajando para que la Ley de Justicia Administrativa se adecue a un nuevo sistema de combate a la corrupción. También hay que revisar el tema del notariado. Y el gobernador del estado tiene varias iniciativas que ya ha comentado ante la legislatura. Estamos en la espera de que se presenten, pero seguramente son herramientas que ayudarán mucho a erradicar la corrupción que tanto daño le ha hecho a nuestro estado, Tare. Luis Alfonso, aprecio mucho que me hayas tomado la comunicación para informar al auditorio de estado actual sobre estos avances y sobre todo sobre esta forma de legislar distinta, un cambio en el Congreso del Estado. Muchas gracias, Tare. Que tengan un gran día. Gracias. Es la voz del diputado Luis Alfonso Silva Romo, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Y sí, ya estamos, ya es el mes de la Guelaguetza, señor. Y cómo no reconocer a los pintores, cómo no celebrarlos y dedicarles un día a este gran trabajo, a esta enorme, enorme capacidad de maravillarnos con sus trazos, con las formas, con las texturas. Gracias. Oaxaca sigue siendo el corazón cultural y lo seguirá siendo por mucho el corazón cultural de México.